Pues así es, a tan solo dos días para que se dispute el Clásico del Real Madrid-Barcelona, aquí en Valdeolmos. Antiguos jugadores están disputando este desafío Golf-Padel de Naces. Un año más se enfrentan, aunque nos dicen que es un deporte un poco más relajado, también hay tensión. La tensión del momento ahora mismo está dando el golpe Santillana. Vamos a ver si podemos acercarnos hacia él. Como decimos, son una trincena de jugadores. Muy, muy buenos días, Santillana. ¿Qué tal? Buen día. Decimos que el golf un poquito más relajado que el fútbol, ¿no? Sí, pero bueno, también nos supone una cierta tensión, ¿sabes? Porque hay que estar muy concentrado. Y bueno, realmente te supone un poquito de tensión también, no como el fútbol, lógicamente, pero pasar la mañana aquí con los amigos, con viejos compañeros y disfrutar este día magnífico, ¿no? Una mañana de encuentros, yo no sé dónde va a haber usted, si nos lo puede decir, el derbi el próximo sábado, Santillana. Pues iré al estadio y lo veré allí en el campo y seré un seguidor del Madrid más, apoyando a mi equipo y deseando que gane, para ver si somos capaces al menos de ganar la liga, el título este año. Bueno, ¿cuáles son sus pronósticos? No sé si podría aventurarse un resultado aproximado. Bueno, no sé, lo importante es ganar, ¿no? Y que nos quedemos con los tres puntos. Será un golpe de efecto importante y nos dará mucha más confianza al equipo. El Barcelona también tiene otras batallas, que es en la Copa Europa y bueno, de aquí hasta el final va a ser muy duro para el Barcelona afrontar todos los partidos, aunque lo está haciendo muy bien, está haciendo cambios, está haciendo un fútbol muy bueno, pero bueno, el Madrid no tiene más opción que ganar e intentar ser campeón de liga. ¿Ayuda mucho la afición? Decimos que de cara al encuentro no quedan entradas, va a estar en Santiago Bernabé completamente abarrotado. ¿Ayuda la afición blanca a la hora de un partido con tanta tensión al llegar tan igualados? Sí, sí, desde luego que hay 85.000 personas en el campo animando al Real Madrid, a los jugadores eso lo palpan, lo notan y es muy importante jugar este partido en casa, ¿no? Aunque el Barcelona, con la calidad individual que tienen sus jugadores, puede ganar en cualquier campo. Habrá que jugar, lógicamente, con el corazón caliente, ¿no? Pero la cabeza bastante fría, porque es un rival que en cualquier momento hay jugadores, como el caso de Messi, que en cualquier momento, aún no estando jugando muy bien el equipo, te pueden solucionar un partido, una eliminatoria, una final de un campeonato del mundo, por lo tanto, hay que estar con la cabeza muy fría, ¿no? ¿Cuáles van a ser los jugadores protagonistas de ese encuentro? ¿Dónde va a estar la clave? Bueno, yo creo que es la clave en todo, ¿no? Porque el centro de campo del Barcelona es un centro de campo muy fuerte, el Madrid tiene que intentar robar la pelota, no dejársela al Barcelona, tiene jugadores como Xavi, que maneja muy bien el fútbol, luego arriba son dos equipos muy peligrosos, con jugadores muy habilidosos, como Higuaín, Cristiano Ronaldo, como Messi, Ibrahimovic si juega, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucha igualdad en lo que es, digamos, los dos equipos, jugando con armas distintas, el Madrid es más directo a la portería, juega con más velocidad, y es más directo sin elaborar tanto el juego en el centro del campo, sin embargo, el Barcelona necesita elaborar el fútbol más en el medio campo y es fiel a ese estilo y le está dando muy buenos resultados, obteniendo un jugador tan desequilibrante como Messi, ¿no? Que es fundamental en ese equipo. En este día, en este día tan soleado, decimos aquí, tan relajado en Valdeolmos, la verdad es que os habéis reunido varios exjugadores, más de una trintena, el tema supongo que será, como no podía ser de otra manera, el clásico. ¿Cómo van las apuestas entre los exjugadores? ¿Quién gana? Bueno, no, las apuestas para cuál, para el partido del Bernabéu? Para el partido, para el partido. No, bueno, todavía no nos ha dado tiempo mucho a hablar, supongo que ahora cuando terminemos en la comida, pues empezaremos a hablar un poco del partido, hasta ahora acabamos de llegar, hemos tomado un café, hemos salido al campo y no hemos hablado mucho, ¿no? Pero bueno, como supongo, todo el mundo querrá que su equipo gane y, bueno, muchos de nosotros hemos jugado en cantidad de ocasiones, en muchísimas ocasiones este tipo de partidos y lo que sí te puedo decir es que es una maravilla poder jugar estos partidos, una pena no tener treinta años menos para poder saltar al Bernabéu, pero es así la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, pues ya lo ven, exjugadores que se dan cita aquí, en este caso estamos viendo este encuentro de gol, dentro de tan solo unos minutos va a dar comienzo el partido de pádel, enseguida vamos a contarles todo lo que aquí suceda, seguiremos hablando con exjugadores para que nos digan esos pronósticos de cara al derbi, al clásico que tendrá lugar este sábado, encuentro que van a poder seguir todos ustedes a partir de las diez de la noche en Telemadrid, nos quedamos aquí con este desafío golf pádel que además tiene un fin benéfico ya que el hoyo uno, todo lo que se recaudirá para la Fundación Síndrome de Down de Madrid.